Saludos amigos, les estaré compartiendo acerca del arranque directo con marchiparo de un motor, ya sea monofásico, bifásico o trifásico. Para este caso vamos a tomar uno trifásico, pero funciona el mismo sistema para los antes mencionados. Empecemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el sistema polifásico del usuario, que puede ser bifásico o trifásico en Y o en delta, o monofásico, etc. Necesitaremos una caja metálica, luego le hacemos los troquelados para los tubos de entrada y salida. El de entrada puede ser MT si es en el interior o IMC si es el intemperie y también funciona para los interiores. Y el de salida preferiblemente metálico flexible, ya que se trata de un motor. Para este sistema necesitaremos accesorios como el contactor, el relé térmico, interruptores termomagnéticos, el tripolar para la fuerza, el bipolar para el mando, el motor trifásico, pulsadores y luces pilotos para marcha y paro. Vamos con el circuito de fuerza. En este caso, como lo dije, usaremos una alimentación trifásica en configuración Y con su respectiva tierra. Alimentamos el interruptor tripolar. Luego alimentamos el contactor. Del relé térmico alimentamos el motor, preferiblemente para este caso en cable flexible encauchetado de 4x8. La conexión se hace directamente a sus bornes y la tierra a la carcasa del motor. Vamos con el circuito de mando. Puenteamos para alimentar el interruptor bipolar del circuito de mando. Luego llevamos una fase directamente a la bobina 1 del contactor. Para este caso es una fase. Pero si usted tiene un sistema a 220 o a 110 voltios, puede conectar el neutro a la bobina. De acuerdo a su sistema de alimentación, también se escoge la tensión de trabajo de la bobina del contactor. Puenteamos este común y lo llevamos a las luces pilotos. Salimos desde el bipolar al contacto normalmente cerrado del térmico. Luego de ahí al pulsador de paro. Conectamos desde la salida del pulsador de paro al pulsador de marcha. Y de la salida de este a la bobina 2 del contactor. Desde el pulsador de marcha conectamos dos conductores paralelos hacia los contactos auxiliares 3 y 14 del contactor para su autorretención. Esto es de suma importancia en este sistema ya que una vez dejamos de pulsar el botón de marcha, la corriente tiene una ruta alterna por medio de estos contactos. Para energizar la bobina y que el contactor siga en ON y el motor no se detenga y siga en marcha. Conectamos las luces pilotos. El de verde lo conectamos a la salida de las bobinas. Así cuando el contactor esté en ON, la luz del piloto marcha también estará encendida. Mientras que si el contactor está en OFF, su bobina estará desenergizada. Y se apagará la luz de marcha. Encendiendo la de paro ya que ésta estará conectada a los contactos normalmente cerrados del contactor. Antes de cerrar la caja activamos los interruptores, el tripolar para la fuerza y el bipolar para el mando. Podemos ver que se siente el piloto rojo, que indica dos cosas, que en el sistema hay tensión y que el motor está en paro. Luego tanto los pulsadores como las luces pilotos los ajustamos a la tapa de la caja. Le ponemos un organizador a los cables. Tapamos la caja. Presionamos el botón de marcha. El contactor entra, se enciende el piloto de marcha y el motor arranca. Los conductores normalmente abiertos se cierran y se autorretiene el contactor activando la bobina y dándole paso a la corriente hacia el motor. Este es el método más simple para arrancar un motor trifásico de inducción. Este tipo de arranque produce grandes cantidades de corrientes de arranque y efectos como caídas de tensión en la red. Ya que su corriente de arranque es de 4 a 8 veces la corriente nominal. Pese a esto es el método más simple y económico de puesta en marcha. Presionamos el botón de paro. El motor se detiene. Los contactos normalmente abiertos vuelven a su estado normal y se desenergiza la bobina del contactor. Gracias amigos por ver este video. Dejen sus comentarios, dudas y o sugerencias. Los leo.